...por discutirse. Elisabeth González, TVN Noticias. Con el fin de integrar a personas discapacitadas dentro de las empresas, Sumarse creó la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial y la equidad de los colaboradores dentro de la misma. El expositor Ítalo Pisolante definió este programa como una manera de conocer las necesidades de los clientes, los colaboradores y la sociedad. Además, incluye a las empresas PYME para utilizarlas como herramientas para el éxito y competitividad en el ámbito empresarial. La directora ejecutiva de Sumarse aseguró que el propósito principal es, lógicamente, la responsabilidad social. Y la responsabilidad social fundamentalmente es un estado de conciencia y la conciencia es información. Entonces, por ejemplo, hablar de temas como la equidad de género, como la inclusión de mano de obra de personas con habilidades especiales. Son elementos que están sucediendo en esta Semana de la Responsabilidad Social. Estamos teniendo un grupo muy amplio de empresas que están mostrando sus experiencias, tanto las PYMES como las grandes empresas, sobre cómo se maneja una empresa comprometida con el proceso y la gestión socialmente responsable. Y la mezcla de gasolina con etanol impactará el precio de estos combustibles. El secretario de Energía señaló...